Yendo por la parte sucia ha salido muy bien, o sea, de hecho ha salido prácticamente igual que Verstappen y sí que es verdad que Carlos ha encontrado un poco como en Arabia Saudí, ¿no? Que tiene por delante a su compañero de equipo y el otro que no tiene a nadie ha ido a buscar la zona limpia y le ha...